Ya güey deja de bailar, ahora si empecemos Vamos a agregar el texto que queramos, yo voy a poner mi usuario de insta, bueno ajustas el tamaño que quieras, y eso Vamos a cortar o ya lo que quieres que dure el texto y así Ahora vamos a duplicar la capa, y vamos a empezar a escribir letra por letra, y vamos a ir acomodando conforme la base que hicimos con nuestro texto Duplicamos, modificamos la letra y acomodamos, y esto lo tenemos que hacer con todas las letras Vamos a eliminar la base que hicimos, ya no la necesitamos Vamos a ir casi al final de las letras, obvio chicos, porque esta explosión es de salida, jajajajajajaja Bueno me voy a poner seria, ahora si en la primera letra vamos a abrir una transición de desplazamiento Pones una llave y la arrastras, a donde quieras, en verdad a donde quieras Y agregas esta gráfica y eso va a hacer la diferencia Ahora vamos a hacer una rotación, de cero lo que quieras Pero si puedes hacer dos o tres vueltas completas estaría genial Agregamos la misma gráfica Y ahora nos vamos a zoom Hacemos una transición del tamaño original a hacerlo chico Y vas a ver como queda genial Así, la gráfica mis pros Esto hacemos por cada una de las letras Lo único que va a cambiar es la posición de a donde se va a ir la letra Y así le hacemos a todo ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a hacer la opacidad Un poco más adelante de donde se inició la transición Vamos a hacer una transición de opacidad De original a cero Y vamos a hacer esto a todo Ya es opcional Le puedes agregar desenfoque y movimiento Para que se vea más suave pero si quieres Así Y ya para que muevas a tu antojo Lo agrupas y ya lo mueves como quieras Para que no tengas que mover uno por uno Yo ya solo lo diseñé jeje Bueno chicos ya se pueden ir a bailar no y danse De largo Espero les guste Recuerda que eres importante Te amo bebé Te amo bebé Te amo bebé Te amo bebé Te amo bebé